Un aplauso un poquito más fuerte para todos ellos y así los despedimos. Ahí está, gracias. Y después de este pequeño homenaje a los grupos que han hecho un poquito más grande en nuestro carnaval, pasemos al acto principal de la noche, que no es otro que la elección y coronación de las choqueras infantil y mayor de este carnaval colombino, 2002. Así que vamos a pedir a un miembro del jurado que suba hasta aquí y que nos traiga el acta. Maricarmen Vivas, secretaria del jurado. Ay, que se me va a caer un poquito de luz ahí. Un momento de nervios. En Vuelva, siendo las 23 horas 40 minutos del día 12 de enero de 2002, reunidos los señores, que se relacionan todos ellos componentes del jurado para la elección de choqueras mayor e infantil del carnaval colombino 2002. Alicia Rodríguez Paredes, Tamara Enamorado Rodríguez, Alicia Cano Cortés, Juan Miguel Domínguez Arenas, Manuel Fernández Vázquez, Pedro del Valle Gómez y como presidenta del jurado, Mari Carmen Vivas. Y tras totalizar las puntuaciones otorgadas por cada uno de ellos a las distintas candidatas a choquera infantil, deciden por unanimidad proclamar como damas de honor del carnaval colombino 2002 a la señorita Ana María Palacios Marmesal. Bueno, pues ahí está una chica que no es choquera, es dama del carnaval. Dama de honor, señorita Fátima Vázquez López. Siguiente dama de honor infantil, Fátima Vázquez López, que bueno, que ahí está preciosa vestida, vestido árabe, y Virginia Young nombrará a la tercera dama infantil del carnaval 2002. Dama de honor, Nerea del Rocío Lárea Casado. Nerea del Rocío Lárea Casado. Pero será dama de honor del carnaval, ahí lo tienen ustedes, con el vizir, acompañado de un del vizir. Este mal no sé la cara, muy bien. Dama de honor, Lorena Pichardo Álvarez. Lorena Pichardo Álvarez. Otra dama infantil que acompañará a la futura choquera del carnaval del 2002. Los nervios ya están a fuego de piel, ya quedan menos. Dama de honor, Raquel Morales Mateo. Raquel Morales Mateo es la siguiente dama de honor infantil del carnaval 2002. Atención, porque dependiendo a quién nombre la presentadora, pues ya se sabrá de antemano quién será la choquera infantil de nuestro carnaval colombino. Ahí están llegando, ¿no? Sí. Dama de honor, señorita, Joana Gómez Casado. Bueno, pues, Joana Gómez Casado, dama de honor, pues, no hace falta decir quién es la choquera del carnaval del 2002. Yo no lo voy a decir, no lo voy a decir. Que lo diga mejor a la presentadora, que para eso... Un fuerte aplauso, por favor, para todas ellas que se lo merecen. Pues ahora lo vamos a ver, a ver quién falta. Es que me preguntan que quién ha ganado. Pues supongo que esta lámpara, que está aquí, es la lámpara de Aladino. Habrá que flotarla un poquito, no sé muy bien por dónde. A ver quién va a aparecer por aquí. Será la choquera infantil del carnaval colombino 2002, María Cinta Romero Moreno. Pues tras la lámpara maravillosa, la lámpara mágica, ahí la están viendo ustedes, la ya choquera del carnaval del 2002, María Cinta Romero Moreno. Bueno, enhorabuena. Bueno, creo que ya está todavía como que no se lo cree, no se lo cree mucho. Lo guapa que está. Bueno, pues llega el momento de coronarla. Así que vamos a llamar a alguien que tiene que abandonar su corona y su reinado, que lo ha llevado muy bien. Ahora viene la reacción, es lógico. Pedimos que suba a este escenario, acompañada por el concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Huelva, Manuel Remesar, a la señorita Rocío Arenas Muñoz. Ahí está la choquera saliente y la entrante, dándose un emotivo y fuerte abrazo. Y por supuesto que seguramente con lágrimas de Rocío Arenas, ahí está, llorando. Le entrega el fetro y de un momento a otro... También la capa y la corona. Le entrega a Rocío, que las lágrimas la pueden. Concejal de Cultura, Manuel Remesar, que ayuda a Rocío, y a la ya saliente choquera en el carnaval, a quitarse la capa. Se le pondrá a la nueva choquera, María Cinta Romero Moreno. Rocío Arenas, que está, bueno, pues llorando porque no se quiere desprender de su fetro y su corona. Hay que decir que, en honor a la verdad, que ha hecho un gran reinado y animando mucho a las agrupaciones en el gran teatro de la capital. Eso es el devenir de todos los años, ¿eh? Cómo quitar la corona. Y espero que no se caiga, siempre se suele caer la corona cuando se le impone a la nueva reina. Bueno, pues ahí está. Ya tenemos a la choquera infantil de este carnaval colombino 2002. Con una reverencia hacia el público. La verdad es que se le ve muy tranquilita, muy normal, ¿no? Yo creo que todavía no está en sí misma, de que es el choquera, ¿no? Del carnaval. Y ahora vamos a pedir a un miembro de la FOPAC, Francisco Morales, para que acompañe a Rocío, que abandona su reinado con todo el dolor y con toda la pena del mundo. ¡Un aplauso para Rocío! Porque se lo merece, sí, señor. Bueno, esperemos que también María Finta haga otro reinado igual o mejor que Rocío Arenas Muñoz. Que ha sabido llevar su reinado perfectamente. Se cayó la corona, lo que yo decía. Sí es que siempre pasa, ¿eh? Bueno, pedimos ahora que nos traigan las bandas. Ahora vendrá la imposición de bandas a las damas y también a la choquera. Generalmente se suele imponer a la banda, pues, primero a la choquera. Y ahora, concejal, por favor, ayuda a la imposición de bandas. Este año se ha hecho bien. El año pasado no... Se ha hecho la banda a la choquera infantil. Como anécdota, el año pasado la banda de choquera se le puso a una dama. Una nota curiosa. Y a Anel, a Anel. Y ahora... Ahí vemos a la primera dama, que ya... Joana, que se ha puesto la... Ha puesto la... La banda, como tal. También a Lorena Pichardo. Todas muy guapas, sonrientes. Pero también con alguna lagrimita. A Fátima Vázquez López. Moner Remesal, que le pone la otra banda a otra damita infantil del carnaval. A Raquel Morales, que la están viendo en sus pantallas. Y Ana María Palacios. Ahí está. Joana, Ana María, Nerea, Fátima, Lorena y Raquel. Y ahora se les va a hacer entrega de un ramo de flores para la choquera y para toda la corte. Si nos retiramos un poquito del escenario, vamos a salir todos mejor. Ahí la capa que se nos ha caído. Estamos teniendo problemas esta noche con la capa, la corona. A ver, concejal. Ahí está la choquera infantil María Cinque Romero Moreno, rodeada de sus damas amigas. Y espero que se lo pasen muy bien, tanto en el teatro como en la calle. Y en todos los actos carnaoleros que haya en Huelva. Ahora, el vizir que le entrega de ese ramo de flores a todas y cada una de las damitas. Al lado está el rey. Y en fin, ya los nervios sobre la infactidez ya están un poco más relajaditos. Ahora quedan los nervios de saber quién será la futura choquera mayor. Bueno, pues la corte infantil ya está formada. Nos retiramos un poquito, nos ponemos hacia atrás. Que nos quedaba la choquera infantil tinta. Ahí está. Un fuerte aplauso y gracias también, concejal. Lo que están viendo ustedes en la pantalla, esa litera, es que dentro está la choquera mayor. Pero no se sabe quién es porque va acompañada de sus damas mayores, pero con la cara tapada. Desvelada. Así que vamos con la segunda. Ahí están viendo ustedes esa litera con la choquera incógnita. ¿Quién será? Esa preciosa imagen que nos ofrece nuestro realizador y nuestra cámara. Evidentemente, que es la presilla, acompañado de su corte y de los soldados. La coronación de Jessica Hierro también estaba inspirada en esa coronación en momentos egipcios. En el palacio de congresos, bajó por el pancillo central, pues, acompañada de sus cuatro enclavos que la aportaron. Una coronación que fue algo espectacular, ¿no? Esa fue una, hay que decirlo, una de las mejores coronaciones que ha habido aquí en Huelva. En el cual Jessica Hierro fue choquera del carnaval colombino. Bueno, ¿quién será? Continuamos leyendo el acta. Y dice, y asimismo, tras totalizar las puntuaciones de las damas candidatas a choquera mayor, deciden por unanimidad proclamar como damas de honor del carnaval colombino 2002, a la señorita Raquel Pérez Tebar. Pues Raquel Pérez Tebar, mi sobrina, que no ha sido choquera, bueno, no ha pasado nada. Ha sido dama, pero que son todas choqueras, ¿eh? Y para mí, para todo el mundo, ¿eh? Guapísima Raquel. Dama de honor, señorita Verónica Palacios Navarro. Otra dama que acompañará a la choquera, Verónica Palacios Navarro. Ahí la tienen ustedes, oriente. Dama de honor, señorita Marina del Rocío Reina Domínguez. Marina del Rocío Reina Domínguez. Dama de honor, del carnaval colombino del 2002. Dama de honor, señorita Isabel María Rodríguez Riquelme. Isabel María Rodríguez Riquelme, por segunda vez, dama del carnaval. Dama de honor, señorita Ana del Rocío Rodríguez Garrido. Ana del Rocío Rodríguez Garrido, la hija de nuestro amigo Piyín. Señoras y señores, ¿será Lorena? ¿Será María Cinta? Dama de honor, señorita Cinta Repiso Maraber. Cinta Repiso Maraber. Pues bueno, sobran las palabras. Y ha acertado, porque por el físico sabía que era... ...choquera mayor del carnaval colombino 2002. Es la señorita Lorena Moreno Fernández. Lorena Moreno Fernández. Solamente por el físico y sabía que era ella, de verdad. Pues ahí lo tienen ustedes, Lorena Moreno Fernández, choquera mayor del carnaval colombino del 2002. Una señorita que hay que decir que da clase de baile y hoy la ha demostrado, lo ha hecho estupendamente bien, al igual que sus compañeras. Bueno, pues llega el momento de coronarla y llega el momento de una despedida. Alguien tiene que soltar su corona, su capa. Alguien que la ha llevado divinamente a lo largo de todo un año. Rogamos que suba a este escenario, acompañada del alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, a la señorita Alicia Rodríguez Paredes. Pedro Rodríguez, acompañando ya lo que es a la choquera saliente, Alicia Rodríguez Paredes, nuestra compañera del programa del Popurrí. Que se defenderá ya de su cetro y su corona y de la capa. Su hermana también fue choquera hace tres años. Y fue, hay que decir que Alicia también fue dama del carnaval en el 98. Se presentó otra vez el año pasado y salió como choquera del carnaval. Seguramente su padre Pedro estará muy contento allí arriba, en el cielo, porque su hija que ha sido choquera. Vamos a ver ahora con la corona. Esperemos que no se caiga. Lorena Moreno Fernández, recuerden, choquera mayor del carnaval colombino. Bueno, una chica que también es alta. Está don Pedro Rodríguez, que se desprende de la cabeza donde alicia esa corona para imponérsela a Lorena. Bueno, Alicia cuando fue choquera lloró mucho. Hoy parece ser que se está aguantando, aunque luego después ya cuando se dé cuenta ya de que ya no es reina del carnaval choquera, pues llorará. Pero vamos. Ya tenemos a nuestra choquera coronada. Un aplauso muy fuerte para ella. Desde aquí, desde Tronuba, también somos partícipes en ese aplauso. Un aplauso va dirigido a la choquera mayor infantil. Alicia, que lo ha hecho divinamente a lo largo de todo un año, si te quieres dirigir a los carnavaleros. Pues bueno, a mí me gustaría agradecer a todo el pueblo carnavalero este año tan inolvidable que me han hecho pasar. Muchas gracias a todos. Alicia Rodríguez Paredes, que también lo ha hecho muy, muy bien. Y pedimos ahora a Antonio Enamorado, presidente de la FOPAC, que suba por favor a recoger a Alicia. Enamorado, que besa a la choquera entrante y acompañará a su butoca, a la ya saliente. Tus flores, Alicia. Choquera saliente, Alicia Rodríguez. Y vamos a pedir a Rocío, que parece que por fin deja de llorar, que suba también, que se marchó antes sin sus flores. Un aplauso fuerte para Alicia. Que lo ha hecho muy bien a lo largo de todo un año. Ella sube divinamente. Y las flores también que teníamos para Rocío. Rocío, ¿tú quieres decirle algo a los carnavaleros? No puede, mi niña, pobrecita. Ese ramo de flores, ahí está. Rocío Arenas, que fue la choquera del carnaval 2001, al igual que su tía, Salud Arenas Pizarro, en el cual le mando un beso desde aquí. Bueno, pues ahora tenemos que proceder a la imposición de las bandas para esta corte. Así que, por favor, que nos traigan al escenario las bandas. En posición de bandas, como es habituado, un año más, por parte del señor alcalde, Pedro Rodríguez. Esa banda que lo trae... Banda para la señorita Marina del Rocío, Reina Domínguez. Lo trae el rey. Ahora ve, está Lorena imponiéndole la banda a Marina del Rocío, Reina Domínguez. Banda para la señorita Verónica Palacios Navarro. Ahora le toca turno a Verónica Palacios Navarro. Dama de honor, Raquel Pérez Tebar. La tercera dama de honor, Raquel Pérez Tebar. En el cual también su padre, desde Fielo, estará muy contento porque... Dama de honor, Cinta Repiso Maraber. Cinta Repiso Maraber. Otra dama de nuestro carnaval colombino. Ahí dándose un fuerte abrazo con Lorena. Choquera, recuerden. Dama de honor, Isabel Rodríguez Riquelme. Isabel Rodríguez Riquelme. La hermana de nuestro compañero, Chema. Dama de honor, Ana del Rocío Rodríguez Garrido. Está Isabel Pillín, Ana del Rocío Rodríguez Garrido. Y nos queda la banda de la choquera de este carnaval, que se la impone el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez. Y la última banda para la choquera, impuesta por el alcalde de la capital. Bueno, pues ya conocemos a las dos choqueras de nuestro carnaval colombino. Lorena. Me gustaría, alcalde, que le dijera unas palabras a todos los carnavaleros. Y María Fintana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto ha llegado al momento más importante de la noche. Hace ya un rato que comenzamos con este cuento de las mil y una noches. Es un escenario maravilloso. Y creo que todos nos lo estamos pasando estupendamente. Pero acaba de producirse el relevo, el cambio, con llantos, con tristeza. Esta niña, Rocío, que le ha dejado su sitio de choquera infantil a cinta. Dos nombres de dos vírgenes que tantos queremos. Y aquí tenemos a Lorena, que ha sustituido a Alicia. Alicia no la ha dejado con llantos, pero también la ha dejado con pena. El carnaval comienza prácticamente hoy, a partir del viernes próximo. En el Gran Teatro, todo el mundo junto. Todo el mundo a apoyar el carnaval. Huelva quiere el carnaval. Hace un momento cantaba la comparsa, la fila. Cantaba un pasodoble precioso. O la final. Perdón. La final. La final cantaba un pasodoble precioso, que más o menos venía a decir que si yo fuera cobre, quería ser mina. Si yo fuera playa, sería puntumbría. Si yo fuera agua, sería ría. Si fuera monte, sería conquero. Si fuera no sé cuántas cosas, sería Huelva. Si fuera bandera, sería blanca y azul. Quería ser... Si fuera letra, sería de carnaval. Y yo digo, y termino. Si volvieran a hacer, quisiera ser alcalde para apoyar el carnaval. Enhorabuena a todos. Bueno, pues ya la acaban de escuchar al señor alcalde de la capital, Pedro Rodríguez. A esas palabras dirigidas al público, que se encuentra en el Andrés Estrada. Y esto ya va a finalizar. ...en este escenario, un cuadro que continuará cada noche en el Gran Teatro, animando a todas las agrupaciones. Así que tenemos que continuar con esta noche, con esta noche de carnaval. Ahora viene también un acto muy importante, así que pedimos a las choqueras y a sus damas de honor, sin antes, por favor, no sin antes, darles un aplauso, que se retiren a su sitio y lo ocupen su lugar. Bueno, pues la choquera mayor infantil se pondrán... ...se acomodarán junto con sus damas, con su corte, y ahora vendrá el pregón a cargo del dúo humorista que nacieron en el barrio de Triana, Los Morancos. Y yo creo que ya hasta aquí hemos llegado, señores. Muchas gracias por esta sintonía de Telenuba. Saludo al realizador José Neira, también para el sonido, Pepe Abad, y para los cámaras, amigos, todos, y para Juanma Gómez, que estaba como operador de VTR en continuidad. Sin más, ya saben que el próximo acto carnavalero, que se lo llevaremos al día siguiente, todas las noches, será el concurso de agrupaciones carnavalescas, que empezará el próximo 18 de enero y finalizará esa primera fase de preliminar el viernes 25 de este mismo mes de enero. Y la gran final será el próximo 2 de febrero. Sin más, les mandamos un fuerte saludo, un cordial abrazo, muchas gracias por estar ahí con la sintonía de Telenuba en esta restricción de la coronación, elección y coronación de las choqueras mayor e infantil. Hasta entonces, buenas noches y gracias. Gracias.